El compositor Juan Vázquez presentó en el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el estreno mundial de la obra Sinfonía para Cuerdas Nº 1 Arteaga en sol menor JB10, en homenaje al maestro Elisur Arteaga Nava, a quien conoció cuando estudiaba Derecho. Yo estudié Derecho, yo soy abogado por la Escuela Libre de Derecho y en ese contexto es que conozco al maestro Elisur Arteaga Nava, pero la verdad es que nuestra relación no ha sido muy jurídica, casi nunca hablamos de abogado a abogado, más bien nuestra relación ha sido por el arte, por la música. Es un abogado muy eminente de la Libre de Derecho, un gran constitucionalista de una trayectoria tremenda, pero más allá de su parte como abogado, también es un gran mecenas del arte, es un promotor del arte, se rodea siempre de artistas y apoya mucho a los artistas emergentes, como también es mi caso. La pieza creada por Vázquez retoma los zones y la música folclórica de Guerrero. La Orquesta de Cámara de la Ciudad de México interpretó también el tema Ensayo sobre la estética barroca del mismo Juan Vázquez, música acuática suite número 2 de George Friedrich Handel y el concierto para dos violines en re menor de Johann Sebastian Bach. Yo estoy muy emocionado, de verdad estoy muy contento, me parece que sí es un logro en mi vida, dirigir obras mías es muy emocionante y pues estoy muy contento de poder presentar a todos el arte que yo hago y lo que a mí me mueve, que es la música, que es la razón por la que existo. Con información e imágenes de Carolin González, Notimex.